Transmisión de magia pura para el corazón Un río de miel pa' corregir la tristeza La tumultú para marcarse la imaginación Transmisión de magia pura para el corazón Para negarse la vida En edición para borrarse de la transmisión Revuelve sexual para la ruleta rusa Tú me dirás pero no hay nada mucho que inventar No hay nada que no pueda hacer No hay nada que no pueda perder Algo que me alivie, algo que me cure No hay nada que no pueda hacer No hay nada que no pueda perder Algo que me alivie, algo que me cure La tumultú para marcarse la imaginación De magia pura para el corazón Un río de miel pa' corregir la tristeza El edición para borrarse de la transmisión Revuelve sexual para la ruleta rusa Casi tú me irán pero no hay nada mucho que inventar Las que brindan, se llevan que duran Nada que no pueda hacer Nada que no pueda hacer Nada que te han ido, algo que te curé Nada que no pueda hacer Nada que pueda perder Nada que te han ido, algo que te curé Nada que te han ido, algo que te curé ¿Qué? No te acuerdas, no te acuerdas, no te acuerdas 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 No te acuerdas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!